Muy buenas a todos chicos, soy Yano Rikudo y hoy os traigo el vídeo de escaneo de los Ticket Miracle, ¿vale? Tengo 400, vamos a ver la suertecilla y a ver qué ocurrió. Vamos a ir directamente con skips, ¿vale? O sea, de una, porque si no nos ponemos aquí morir del asco. Vamos ahí, pop, pop. Y pop. Pop. Y, oh, 200 golas, mira, de 305 ha pasado a Desto y estamos con level 5, ¿eh? O sea, timo, timo, ¿eh, hermano? Los timos, timos. Pumba. Buf. Dios, lo que ha bajado. 138, gente, ¿eh? 138, loco. Luego dicen que el skip afecta al raid, pues la verdad es que a veces parece que tengan hasta razón, tío, porque la verdad no entiendo cómo puede con el skip fallar tantas, tío. Mira, 37 de level 8, ¿eh? 37. A ver, pumba. 5 de level 9. Ojo, ¿eh? 5 de level 9. No, o sea, boludo, ¿no? Boludete. A ver, vamos ahí a dejarlas de una en una, ¿vale? A ver, vamos a separarlas de una en una. Igual ya está bien haber sacado 5 de level 9, porque normalmente te sacas una. Una o dos de 300, ¿eh? O sea, bien, vamos allá. Pum. Nada. Otra. Pum. Nada. Pum. Nada. El último, porque el otro lo voy a guardar. Pum. Nada. O sea, caca, caca, ¿eh? Literal. Pero bueno, tenemos más, así que vamos ahí a darle. Ahí. 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 Listo, ya está. Bueno, cerramos esto. Pero mira todos los digigores que hemos sacado, o sea... Ripoff total, gente, ¿eh? Esto es un ripoff total. Bueno, vamos allá. Vamos allá, el camin. Pumba. 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 Y cuatro más, ¿eh? Cuatro más. O sea, es que fijaos, es que dan ultra poquísimas, gente. Ultra poquísimas, tío. Así que nada. Aquí vamos a volver a hacer lo mismo. Y vamos allá. Digicore. 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 No, hermano. No quiere salir el cochino de Bel10, tío. O sea, la probabilidad es tan estúpidamente baja, pero tan estúpidamente baja que no merece la pena. Así que nada, no vamos a malgastar más, o sea, no merece la pena, gente, ya lo digo yo. O sea, lo repito 200 millones de veces. Es que no sirve de nada esta joyería. Os lo digo y lo vuelvo a repetir. No sirve de nada tratar de sacar un level 10, ¿vale? No sirve de nada. Así que directamente vamos ya a ir aquí. Y... ¿Dónde está? Ah, no, aquí no. Aquí. Y vamos a sacar el garring de level 9. Y punto, ya está. Y a la verga. En teoría este puede tener doble de critical damage y doble de hit, así que... Vamos a crearlo. Y... Ahí los tenemos. ¡Ah! Y salió con 3 stars. Vete a la verga, chaval. Si tiene que salir con 4, tío. Nah, esto es un timo, hermano. O sea, un jodido timo, ¿eh? Mira. Esto es lo que hago tú, Coyal. A la mierda. A la. Literal. Mil clones a la basura. Literal. Mil clones a la basura. Porque no sirven de nada. Las de level 9. O sea, literal porquería, gente. Ya sabéis. No malgaste vuestro dinero en las miracle mierda. ¿Vale? Así que dicho esto, chicos. Espero que os haya servido este vídeo para daros cuenta que no malgasteis en más porquería de random. Porque no vale para una porquería. O sea, literal, obtienes cero tickets. La gente que tiene ultra suerte de la hostia, muy bien por ellos. Normalmente siempre es a quien les sobra el dinero. Pero a quien les sobra el dinero, les toca. A quien no les sobra el dinero, nunca te va a tocar. Así que, dicho esto, gente. Me despido. Un abrazo y hasta otra. Un abrazo. Un abrazo.